Buen día, quiero preguntarte por las sensaciones después de un grupo tan importante como coincidió en el otro día, particularmente a vos, o cuando nos vemos a estar de vuelta al entrenador para ver casi una victoria. La verdad es que contento, siempre viene bien una victoria, la verdad que para mi puesto también viene bien por el gol, y nada, como dije recién fuimos a buscar tres puntos importantes que gracias a Dios nos trajimos y ahora a seguir levantando y a seguir sumando para poder seguir posicionando. En general siempre se dice que cuando un jugador llega a un club, tiene que adaptarse, está en la ciudad, sus compañeros, en el momento del equipo, no pareciera ser tu caso, Lucas, entraste muy bien y en estos tres partidos te pareciera que estás en el club hace un tiempo ya. Gracias a Dios me recibieron muy bien y yo creo que eso tuvo mucho que ver, la relación con los compañeros, que ya me llevaron todo, es un grupo muy humilde, muy sencillo y eso ayuda mucho, yo creo que fue mucho parte de eso. Así que nada, a la contento y a seguir sumando. Bueno, recién hablabas justamente que te llevás muy bien con todos tus compañeros y se vio reflejado en el festejo del gol, justamente, se avanzaron todos. Sí, sí, la verdad que sí, era un gran desahogo individual y yo, bueno, lo pude compartir con mis compañeros, se pudo abrir el partido rápido y la verdad que vino muy bien. ¿Cuál importante fue ese gol tempranero para poder manejar los tiempos del partido? Porque el otro día Serguien Usain nos decía, vos partido, que el haber abierto el partido le sirvió para manejar los tiempos. ¿Coincidís? ¿Pensás que el gol fue importante? Puede ser. Siempre cuando se hace un gol, un gol así, antes de los diez minutos, el equipo normal es y toma la lenda del partido y lo maneja por ahí un poco más que el rival. Después en el segundo tiempo por ahí se nos vinieron un poco más, que es lógico por la disciplinación nuestra de meternos un poco más atrás y esperarlo más a ellos. Y hablando lo que decía recién el colega, de que no necesitas tener mucho tiempo de adaptación, derribaste muchos mitos, ¿no? Porque siempre se dice con un reforzo cuando llegas, necesitas mucho tiempo de adaptación y llevas tanto tiempo generalmente. Sí, como dije recién, la verdad que yo creo que eso es todo parte del grupo que me encontré acá y me ayudó mucho. No tuve más que hacer que entrenar y ya me hicieron sentir como uno más y la verdad estoy agradecidos. Hasta el Clásico, Jules venía de capa caída con mal resultados. A partir del empate, ¿crees que desde ahí Jules cambió el chip y empezó a pensar de otra manera, de lo político y en rendimiento? Sí, yo no puedo hablar mucho de antes porque no estaba, pero desde que llegué siento mucha positividad en el club, con mucha ganas de salir adelante, de poder seguir sumando victoria y de poder volver a ser el lluvio que siempre fue. Lucas, ¿se te vieron cualidades muy interesantes para pivotear y aguantar la pelota? Muy hábil con los pies y la consulta es ¿cómo te ves en un caso hipotético de que Ignacio Koko pueda volver a jugar para ser delantera con él? Si te ves más dentro del área o acompañándolo como un mediapunte. Y bueno, eso, si me toca jugar con Nacho lo aprovecharé al máximo y le sacaré el mayor fruto posible pues es un gran delantero y me gustaría mucho jugar al lado de él. Después me da igual, nadie vive en una cancha y jugará un poco más por afuera, no sé, eso es lo que se le da técnico y yo lo que me pida, no te puedo contestar mucho más que eso. Lucas, estamos en vivo para Marcando Espacios. Preguntarte por el rival que se viene, se viene Huracán, un rival complicado, que juega Copa Sudamericana en tres semanas, por ahí lo van a tener un poco cansados a los jugadores del rival. ¿Cómo piensan? ¿Cómo están preparados para ese partido? ¿Se pueden cosechar otras victorias? Ni bueno, todavía no ganó tres partidos seguidos en lo que va del torneo. Un partido importante. Sí, sí, primero que nada, todos los equipos se hacen difíciles, por ahí no hay que subestimar a nadie. Y no, como dijiste vos, Huracán es un buen equipo y tiene jugadores en muchas categorías, peligrosos, y bueno, van a tener que estar atentos y trabajar al máximo para poder, como dijiste, ganar tres partidos. En lo personal, te pregunto, ¿se te ve muy sueldo la diferencia quizás de alguna etapa en River? Preguntarte, ¿qué ha cambiado? Si este ha cambiado algo en vos, si has dado una vuelta a la tuerca en esta nueva etapa y por eso se te ve mucho más cómodo. Bueno, no sé, por ahí la tranquilidad que siento ahora y me pude soltar un poco más, por ahí es eso. Yo en River por ahí estaba un poco más atado y queriendo demostrar todo el tiempo, y no por culpa de alguien, sino en mí mismo, una presión que me ponía yo solo, porque el cuerpo técnico siempre me dio la confianza, también estoy agradecido a eso. Y bueno, gracias a Dios me pude soltar un poco más y espero seguir sumando y seguir aprendiendo para poder seguir aportándole al equipo. Lucas, faltan tres partidos todavía, pero no sabemos la situación contraactual, pero ¿vas a poder estar en un hipotético partido con River a la misma fecha? Sí, me parece que sí, que voy a poder estar. Hablé y me dijeron como que no iba a calcular él. Seguramente la respuesta va a ser obvia, pero si haces un vuelo de Monumental imagino que no lo vas a acreditar. No, 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 obvio que no. Respecto a todos mis compañeros, los hinchas, es un club que me dio a comer hace cinco años que estaba ahí y la verdad que lo quiero mucho y no lo gritaría. Lucas, te ha tocado jugar el partido en donde has estado practicando en soledad arriba. Te quería preguntar cómo te habés acompañado y con mayor cantidad de defensores del equipo rival. No, por ahí el juego que estamos teniendo en este momento, por ahí si me toca acompañado, lo trataré de hacer de la mejor manera y me adaptaré a lo que el técnico me pida. Hoy por ahí está pasando así y bueno, tengo que aceptarlo y poder hacer lo mejor posible para poder seguir estando. En las redes sociales, uno que chequea, ven muchos mensajes de la gente de River. Me parece que ahora te extrañas bastante. No, no sé, no sé. La verdad que como dije recién te he agradecido a River y siempre te he agradecido porque vi cosas muy lindas y me dio mucho. ¿En qué te cambió la vida? Del mundo de Buenos Aires, River, aquí a Rosario, News, ¿hay algo diferente? No, no, no mucho. Me encontré con un grupo también muy cálido como alguien de allá, un compañero muy bueno, un cuerpo técnico joven, la verdad que son cosas similares y bueno, hoy en la serie yo estoy acá y estoy disfrutando todo. Lucas, acá en tu llegada obviamente se generó expectativas principalmente porque te querían y te necesitaban para el Clásico por la partida de Ponce, no puedo ser la figura del equipo en aquel partido, pero bueno, en Buenos Aires fue un tanto polémica principalmente por la dimensión de River. Tu salida incluso no fue la semana pasada, no sé si te agravió o dijo que eras un mentiroso. Vos no habías hablado, no habías dado tu versión, tu representante tampoco. ¿Qué puedes decir de lo que fue tu salida de River, donde te formaste? Pero bueno, finalmente evidentemente en la institución de Buenos Aires no quedaron muy contentos por la forma de la llegada de New Wales. No, no, yo no voy a opinar nada perfecto, yo estoy contento acá y trato de pensar acá porque si me enrojo mucho y cosas que no son de acá, la verdad que no me hacen bien. Así que para mí lo bueno es pensar en New Wales y seguir entrenando acá para que llegue el fin de semana y pueda ser mejor. De igual forma quedan pocos partidos y demás, ¿qué sabe de tu futuro? Está el interés de la Roma, un club de tamaña magnitud y bueno, aquí llegaste a préstamo. Si bien estás enfocado en New Wales, ¿qué sabés? Porque también se dijo eso, que tu representante ya te negociaba el fútbol europeo. No, no, no sé mucho, como te dije recién, ni no te estoy mintiendo. La verdad que estoy día a día, me entero de cosas, pero bueno, trato de pensar acá. Después del futuro se verá, si llegara alguna oferta se verá, se sentará mi representante, me lo plantearé a mí, pero en este momento no sé mucho más que esto. Yo de acá a junio me debo a New Wales y voy a hacer lo posible para... Más allá del objetivo colectivo, seguramente debe ser clasificar a Liguilla preso americano. En lo personal, ¿por qué jugás? ¿Cuál es en lo personal tu desafío en el futuro inmediato? Es seguir creciendo como futbolista, seguir agarrando confianza, poder soltarme del todo y poder jugar como realmente por ahí uno lo hace y soltarme del todo. Es lo que creo que es lo que todo jugador busca, poder jugar en su plenitud y disfrutar de los partidos que son hermosos. ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!